Pokémon Diamond y Pokémon Pearl fueron solo el principio. Ahora explora un nuevo mundo en la región Sino. Descubre nuevas formas poderosas de Pokémon. Y vive la nueva experiencia del nuevo Wi-Fi Plaza y Battle Frontier. En marzo, esta nueva aventura llega a ti. Pokémon Platinum. Nintendo DS es para todos. ¡Gracias!